Saludos a todas las personas de Baleviso Show, muchísimas gracias por el apoyo desde Taiwán, a Venezuela les mando un beso, gracias por todo el apoyo y seguimos aquí cuando lleguemos a Venezuela, seguimos los contactos, seguimos viéndonos y una entrevista que quisiera regalarles a todos ustedes, y acá les mando un besote gigante y seguimos disfrutando. El día y volando.